Hola amantes de los gatos. Si estás aquí, es probable que te hayas preguntado alguna vez si tu peludo amigo realmente te reconoce o si solo te tolera por el suministro constante de golosinas y caricias. Bueno, prepárate para sumergirte en el fascinante y a veces misterioso mundo de la percepción felina, mientras exploramos la pregunta candente, ¿los gatos reconocen a las personas? 1. Un vistazo al sorprendente cerebro felino. Antes de sumergirnos en la psicología felina, echemos un vistazo a lo que sucede dentro de esos cráneos peludos. Los gatos, a pesar de su aire de indiferencia, son criaturas sorprendentemente inteligentes. Sus cerebros están cableados para el sigilo, la caza y, sí, para interactuar con sus compañeros humanos. Los felinos tienen una capacidad asombrosa para recordar y reconocer patrones, especialmente cuando se trata de caras y voces. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu gato parece tener memoria selectiva para recordar cuando es la hora de la comida? Bueno, eso se debe a su habilidad para asociar eventos con situaciones específicas. 2. El vínculo humano-felino, más fuerte de lo que crees. Si alguna vez has sentido que tu gato te está evaluando con esos ojos enigmáticos, no estás solo. La investigación sugiere que los gatos pueden formar fuertes lazos emocionales con sus dueños. Se cree que los felinos pueden reconocer a las personas a través de múltiples señales, como el olor, la voz, la postura corporal, por supuesto, la cantidad de caricias que reciben. Uno de los aspectos más notables de la relación humano-gato es la capacidad del gato para reconocer la voz de su dueño. Aunque a veces actúen como si no te escucharan, los gatos son expertos en identificar patrones vocales específicos. Así que, sí, cuando le hablas a tu gato, realmente está prestando atención. 3. El olfato felino, un mundo de aromas y reconocimiento. Los gatos tienen un sentido del olfato excepcionalmente agudo y utilizan esta habilidad para explorar y entender el mundo que los rodea. Cuando se trata de reconocer a las personas, los gatos son maestros en identificar olores familiares. Imagina esto, llegas a casa después de un largo día de trabajo, y tu gato, que estaba descansando plácidamente en el sofá, se levanta de inmediato y se acerca a olfatearte. ¿Es solo porque hueles a comida fresca o realmente te reconoce? La respuesta es un poco de ambas. Los gatos son capaces de asociar tu olor con experiencias positivas, como alimentación y caricias, lo que fortalece su reconocimiento. 4. El juego de la postura y la comunicación no verbal. La postura corporal es otro aspecto crucial en la interacción gato-humano. Observa cómo se comporta tu gato cuando llegas a casa. Si te saluda con orejas hacia adelante, cola levantada y ronroneo suave, felicidades. Tu gato está emocionado de verte y te reconoce como una fuente de confort y felicidad. Por otro lado, si notas que tu gato se esconde o se muestra arisco al acercarte, es posible que esté sintiendo un poco de timidez o desconfianza. No te preocupes, los gatos son seres independientes pero también pueden ser un poco tímidos. 5. ¿Y las caricias? El toque mágico del reconocimiento felino. No hay duda de que a los gatos les encanta ser acariciados, pero ¿realmente reconocen a la persona que los está mimando? La respuesta es un rotundo sí. Los gatos asocian el contacto físico con experiencias positivas y refuerzan los lazos emocionales con sus dueños a través de las caricias. Prueba de ello es cuando tu gato se acurruca a tu lado y comienza a ronronear. Ese suave motorcito felino no solo indica que está feliz, sino que también te reconoce como alguien de confianza y afecto. Así que, la próxima vez que acaricies a tu amigo peludo, recuerda que estás fortaleciendo ese hermoso vínculo que comparten. Después de explorar el intrigante mundo de la percepción felina, la respuesta a la pregunta ¿los gatos reconocen a las personas? es un resonante sí. A través del olfato, la voz, la postura y el contacto físico, los gatos demuestran su habilidad para reconocer a sus dueños y formar fuertes lazos emocionales con ellos. Así que, la próxima vez que te mires en los ojos misteriosos de tu gato y te preguntes si realmente te reconoce, recuerda todas las señales que indican que eres su persona favorita en el mundo. Los gatos pueden ser criaturas enigmáticas, pero su amor y reconocimiento son muy reales.